Yo desciendo del ángel más humilde, el que solicito se ofreció a los siniestros, para que los hombres ardieran, tras la consecución de un cuerpo, una ecuación, un ritmo, una curva perfecta. En mi sangre su nombre se repite mientras los religiosos vociferan. ¿Cuál es la iglesia que abjuró contra el lucro? ¿En qué santuario crepitan las órdenes de embargo? ¿Cuándo se excomulgó a la tasa de interés? ¿Qué pastor ha diezmado a las transnacionales? Luzbel duerme borracho entre las meretrices, en su nombre se asaltan las despensas y se deja sin virgen en la tierra. No hay concepto que encierre su tristeza. Con desaliño y besos celebro mi linaje, mi estirpe de lesiarcas, cimarrones y bestias.